Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos en directo, en vivo, conectados con varios países de América Latina para llevarles una actualización sobre el avance del COVID en países de la región. América Latina es el nuevo foco de la pandemia del COVID-19. Los casos aumentan más rápido que en cualquier otra parte del mundo y preocupa el número de casos en países como México, por ejemplo, y Brasil y hasta en Nicaragua, donde no necesariamente se han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La región tiene más de 60 mil muertes por coronavirus y la Organización Mundial de la Salud, así también como la Organización Panamericana de la Salud publicaron hace unos instantes que hay cerca de 3.3 millones de casos reportados en toda la región de las Américas, más que en cualquier otra región del mundo, y hoy somos, incluyendo Puerto Rico, ¿verdad? El hogar de casi la mitad de todos los casos del COVID-19. Por eso es que la revista de medicina y salud pública organizó este panel sobre el COVID en Latinoamérica, cuatro realidades distintas, un mismo enemigo. Este programa especial llega a ustedes desde varios países, así que desde San Juan les saluda Mayra Acevedo. Acá también tenemos a nuestra compañera infectóloga, la doctora Ángeles Rodríguez, desde San Juan, Puerto Rico. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches para usted y para los colegas que nos acompañan latinoamericanos y para todos los vivientes. Creo que esto es una primicia, así que vamos a tener una actualización en primera persona por los que están en el lugar de los hechos. Así que vamos a pasar con también a saludar a la doctora María Graciela López García, infectóloga y pediatra de la Sociedad Venezolana de Infectología directamente desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Mayra. Es un placer para mí estar con este distinguino panel de colegas latinoamericanos y bueno, aquí a sus órdenes para la información que se precise. Y desde la ciudad de Guadalajara, México, tenemos al infectólogo mexicano Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy buenas noches, doctora. Hola, querida Mayra. Qué gusto saludarte, qué gusto participar en este conversatorio. Además, con colegas tan distinguidas, pues reciban en primera instancia un abrazo desde México, desde Guadalajara en específico. Y desde la ciudad de Managua, Nicaragua, tenemos a la doctora María Mercedes Samarriba, pediatra infectóloga del Comité Científico Multidisciplinario para el abordaje del coronavirus en Nicaragua. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación, Mayra, y por tener la posibilidad de compartir lo que está pasando en nuestro país y la experiencia que uno pues va teniendo día a día con el coronavirus. No sé de ustedes, pero estoy maravillada como periodista el poder tener acceso a esta tecnología, que podamos compartir información actualizada a través de medios como el que estamos utilizando y que quizás bajo otras circunstancias, pues no tendríamos la oportunidad de compartir información. Así que dentro de todo, me parece que esta es una gran oportunidad y de las cosas positivas que pasan aún en medio de una crisis como lo es la pandemia del COVID-19 que cobra tantas vidas, el que podamos compartir información, orientar a nuestras comunidades y saber lo que ocurre y quizás hasta ofrecernos sistemas de apoyo y de aprendizaje. Así que muchísimas gracias, muy agradecida de que estén con nosotros. Me gustaría entonces comenzar con Managua, Nicaragua y la doctora María Mercedes Amarriba, para que nos diga cuál es la situación hoy en Nicaragua, que sabemos que tuvo un acercamiento distinto al resto quizás del mundo y de América para atajar la pandemia. Bueno, Nicaragua tiene una situación muy especial, verdaderamente. No tenemos, no hemos seguido como país, como gobierno, los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, desafortunadamente, porque lo cual es necesario, que ustedes saben que es la única manera de aplanar la curva de los casos de coronavirus. Hemos hecho el llamado a la cuarentena voluntaria, un grupo de profesionales que estamos organizados en diferentes grupos, no haga la redundancia, y eso pues ha dificultado bastante lo que es la contención del coronavirus. De tal manera de que en Nicaragua no hay una cuarentena que se haya llamado al pueblo de Nicaragua por parte del gobierno de Nicaragua. De tal manera que los esfuerzos que hemos hecho, pues son a nivel de la sociedad civil. Bueno, y desde el punto de vista científico, la comunidad científica me imagino que está muy preocupada, porque Nicaragua informa, según las estadísticas más recientes que tengo aquí, que se reporta a través de las Organizaciones Mundiales de la Salud, apenas, déjame ver si los consigo acá, 55 fallecidos. Puerto Rico tiene al día de hoy 143 muertos, con una población de 3.3 millones, y ustedes tienen cerca de 29 millones de personas. Sí, Nicaragua tiene un subregistro. Para comenzar, nosotros no conocemos los datos, por ejemplo, de todas las pruebas que se realizan en el país. No sabemos verdaderamente cuántas pruebas se están realizando, cuántos casos son positivos. No sabemos la edad de los afectados. Solamente vimos un comportamiento muy extraño, donde se levanta la curva de los casos de un momento a otro. Estábamos con 25 casos y luego aparecen más de 200 casos en la siguiente semana. De tal manera que los casos no se han reportado a como lo han reportado probablemente a sus países, ¿verdad? Que esto se va reportando, pues, todos los días. No tenemos una información fluida, por decirlo así. Y sí vemos que hay bastantes fallecidos. Eso está a la luz del día en todos los medios de comunicación, y no tanto los medios de comunicación como las redes sociales. En las redes sociales aparecen la cantidad de fallecidos, que no son 40, son mucho más. Ahí podemos ver cómo se levanta la curva, la pueden ver muy fácilmente. Los casos son el color rojo que ustedes están viendo. Es completamente anormal. Han pasado ahí varias semanas desde que comienza, que es el 18 de marzo, hasta más o menos en abril. No logro ver bien el dato. Vamos a ver el 11 de mayo. Comenzamos con el primer caso el 19 de marzo y el 11 de mayo. Dos meses después, de manera súbita, la culpa se levanta de un momento a otro. Porque realmente los casos están prácticamente apareciendo en todo el país. La población se está dando cuenta que hay fallecidos, la población misma está viviendo el COVID y de tal manera que aparecen los casos porque ya es insostenible, que la población no se dé cuenta de lo que está pasando. Y eso pues son curvas completamente anormales. Ustedes lo saben como infectólogos, ¿verdad? Que eso va en ascenso hasta que llega pues la parte máxima. Aquí no. Luego, aquí tenemos nosotros los datos de de Centroamérica. Vemos que en Centroamérica hay 58 mil novecientos setenta y cinco casos y aquí podemos observar en esta lámina que el vecino del norte de Nicaragua tiene seis mil novecientos treinta y casos que es Honduras. Y nosotros tenemos mil cuatrocientos sesenta y cuatro casos. Tres semanas antes nosotros teníamos veinticinco casos reportados. Entonces son datos que obviamente no son posibles. Nosotros no entendemos por qué el gobierno de Nicaragua ha manejado de esta manera la pandemia. No entendemos por qué esto es un problema de todo el mundo. No sabemos por qué los datos no se han dado de manera transparente. ¿Cuál es el objetivo político trasfondo de todo esto? Porque cuando los pacientes, por ejemplo, fallecen, están prohibidos colocar el diagnóstico de COVID de los fallecidos y por eso también tenemos un subregistro. Porque los fallecidos, el nombre de la enfermedad que nosotros hemos visto con epicrisis que han salido a la luz en las redes sociales dicen neumonía atípica o puede decir insuficiencia respiratoria. Son las causas de muerte. No es la causa de muerte el COVID. De tal manera que este una situación pues bastante difícil para la población porque la vida aquí sigue normal. O sea, la persona van a trabajar, andan en los buses, normal, como que no pasa absolutamente nada porque no hay contención. No hay un llamado realmente del gobierno de Nicaragua a que exista la cuarentena para poder parar esta curva. Doctora, vamos a regresar para comparar el caso de Nicaragua con otros países de la región. veo desde ya, por lo que usted cuenta, que hay similitudes y hay diferencias. Incluso con Puerto Rico. Pero vamos a pasar al caso de México, donde también el gobierno en un principio parecía no prestarle mucha atención al tema de la pandemia. Así que vamos a pasar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos cuente desde Guadalajara, ¿cuál es la situación hoy en México? Bueno, Mayra, México en este momento se encuentra en el lugar número 14 a nivel mundial por el número de casos acumulados. En México, el primer caso fue reportado hace 100 días aproximadamente. Y México al día de hoy tiene 14 mil, perdón, tiene 124 mil 301 casos acumulados. Un total de 14 mil 649 fallecimientos, lo que nos daría una letalidad del 11 por ciento. Sin embargo, sin embargo, sí, aunque pareciera una letalidad alta, porque la letalidad promedio a nivel global está por el orden del 6.7 por ciento. Sin embargo, efectivamente, en México ha ocurrido un fenómeno que ha generado mucha polémica en el país y es el hecho de que muy pronto se transitó a lo que llamamos el modelo Sentinela, el modelo Sentinela, que en su momento muchos países adoptaron cuando la pandemia de influenza del 2009. ¿En qué consiste el modelo de muestreo conocido como Sentinela? Se le realiza examen de laboratorio por PCR al 10 por ciento de los pacientes que presentan síntomas más leves y al 100 por ciento de quienes se presentan con una presentación clínica grave o que presentan la necesidad de hospitalización. Entonces, el propio gobierno de México ha aceptado a través del subsecretario Hugo López-Gatell que la realidad del país sería multiplicar estos 124 mil por ocho en virtud de estarse utilizando este modelo Sentinela. Sin embargo, México es un país muy extenso, tanto geográficamente y además tiene alrededor de 130 millones de habitantes. Está subdividido en 32 entidades federativas o estados y las características de esta pandemia ha variado en cada entidad federativa, de tal manera que en el estado de Jalisco, que es el estado en el que yo trabajo, vivo y nací, se ha llevado a cabo una modalidad diferente en cuanto a la realización de pruebas de laboratorio. En el estado de Jalisco se han realizado muchas más pruebas de laboratorio en promedio que en el resto del país. Jalisco adoptó un modelo conocido como modelo radar y este modelo radar fue impulsado de forma conjunta por la Universidad de Guadalajara a la que yo pertenezco y por el propio gobierno de la entidad federativa Jalisco para realizar un mayor número de pruebas de laboratorio a todas las personas con sintomatología sugestiva de COVID y además a contactos de aquellos que tuvieron confirmación de diagnóstico por COVID. Doctor, sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la Organización Mundial de la Salud hace apenas unas horas señaló o advirtió que México está en el momento más complejo de contagio por COVID-19. Pregunto si es porque ya ustedes iniciaron la apertura total y la reactivación de la economía. Efectivamente, México se encuentra en un momento crítico de la pandemia. En cuando hablo de 124 mil casos y que el propio subsecretario de salud en México ha señalado que debiéramos multiplicarlo por 8 para tener el número acercado a la realidad. Efectivamente, en los últimos 14 días, prácticamente 17 días, han ocurrido el 50% de estos 124 mil contagios acumulados, lo cual nos habla que estamos efectivamente en la parte álgida de esta curva epidemiológica y esto es válido para todo el país. Por ejemplo, en el estado de Jalisco ocurre algo parecido. El 40% del total de los casos acumulados, que ya son 5 mil en nuestra entidad federativa, han ocurrido en los últimos 7 días, el 40%. Entonces, sí, México se encuentra posiblemente en la fase crítica de esta curva epidemiológica por COVID. Regresamos muy en breve con usted y vamos a conversar entre todos. Me gustaría pasar con ver la situación en Venezuela y la doctora María Graciela López García. Venezuela quizás es de los países que para nosotros acá en Puerto Rico es de los que menos información recibimos, pero sí tengo que hay sobre 2.500 casos por COVID confirmados y fallecidos llegan a 23. Doctora, ¿esos son los números o hay datos adicionales? Sí, nosotros recibimos por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, realmente por parte de la autoridad del estado, los reportes diarios. Y realmente el reporte, digamos, oficial es ese, 2.632 casos con 23 fallecimientos. Y un dato interesante es que el 60% de estos casos son adultos jóvenes por debajo de 40 años y los niños, la población pediátrica representa alrededor del 20% de esta data. Sabemos que cuando hablamos de COVID-19 en la mayoría de los países del mundo hay su registro. Podríamos decir, la mayoría, digo, algunos no intencional y otros realmente no entendemos qué pasa con los números. Pero sí podemos decir que en Venezuela en las últimas tres semanas hemos visto un aumento exponencial en el número de casos. Nosotros tardamos 72 días para llegar a 1.000 casos y 12 días para llegar a 2.000. Es decir, sí, por supuesto, estamos viendo un aumento exponencial y en las emergencias de los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados, se comienza a sentir la presión de las personas consultando con clínica respiratoria y gastrointestinal, muchos de ellos catalogados como casos sospechosos de COVID-19. Hay que recordar que... Es que me llama mucho la atención el que ustedes, a diferencia de cómo se manifiesta el COVID en el resto del planeta, tienen un gran porcentaje de niños afectados y de una población joven. ¿Eso cómo se explica? Sí, bueno, nosotros hemos tenido, digamos, nuestras explicaciones que no hemos podido, por supuesto, corroborar, pero asumimos que nosotros tenemos una pirámide poblacional en la cual tenemos un porcentaje elevado de personas jóvenes, sobre todo por debajo de 15 años. Pero también, generalmente, a las emergencias acude más prontamente en Venezuela, de manera rutinaria, la población pediátrica y más joven, más que el adulto mayor. Y hay que comentar que desde la segunda semana de marzo, se instauró en Venezuela la cuarentena, que se decía que era, por supuesto, voluntaria, sin embargo, hubo mucha presión para el cumplimiento de esta cuarentena, al menos en las primeras semanas, y no salieron en absoluto ni adultos mayores ni niños, y sí lo comenzamos a notar muchísimo más desde las cuatro últimas semanas. Había un cumplimiento, cuando todavía había cuarentena, un cumplimiento menor al 40%, y veíamos muchos jóvenes en la calle, adultos jóvenes y niños. Y probablemente, esto podría explicar este aumento en el número de casos. Finalmente, Venezuela está en plena fase exponencial de aumento del número de casos para dar respuestas. Yo creo que tendríamos que esperar algunas semanas. Y lo preocupante, además, es que se inició la flexibilización de esta cuarentena desde hace una semana, cuando justamente estamos viendo el aumento en el número de casos. Y eso, desde el punto de vista de las sociedades científicas, hemos hecho muchos llamados a la población para que se mantenga todavía en casa, dado este aumento en el número de casos. Pues creo que habrá muchas similitudes y algunas diferencias que nos podrá contextualizar la infectóloga puertorriqueña Ángeles Rodríguez, a quien tenemos también. Y ya que tenemos el beneficio de ver el caso de Nicaragua, de México y de Venezuela, quizás pueda usted, doctora, comparar cómo nos encontramos en Puerto Rico y cuáles quizás son las similitudes con nuestros países vecinos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Realmente, yo veo y estoy internalizando la información de todos los países hermanos. Y me apena que una situación que es una emergencia de salud pública ha sido manejada desde el punto de vista político de las diferentes jurisdicciones, utilizando los casos y la información de manera que no responde a la ciencia. Nosotros, como científicos, tenemos la obligación de proteger el bienestar humano, prevenir la enfermedad y la morbilidad. Y este tipo de situación donde los casos no son claros, donde las informaciones no son posibles de conciliarlas con lo que uno conoce y con lo que ve en otros países del mundo. Porque la infección es una sola. Es un virus. Es el virus para todos nosotros. En Puerto Rico, como usted sabe, hemos tenido muchísimos tropiezos porque desde que comenzó a fluir la información en enero, primero se negó la posibilidad de que llegara aquí porque China estaba lejos. Después, no era necesario establecer controles en los aeropuertos porque aquí no venía gente de China. Y por ahí siguieron las diferentes situaciones que evitaron que nosotros tomáramos unas acciones proactivas temprano. Después hemos tenido realmente una verdadera pesadilla con el asunto del seguimiento epidemiológico, que es la única herramienta de contención que tenemos ante una enfermedad que no tiene vacuna ni tratamiento. Sin embargo, doctora, yo veo como punto común en que en todos estos países también no se están realizando la cantidad de pruebas que en otros países europeos, por ejemplo, que han servido de modelo como Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un poquito más lejos que en el continente europeo, donde se han hecho muchas pruebas y han logrado contener el avance, quizás porque tienen los recursos económicos. Entonces, en esta parte del mundo quizás ni tenemos las políticas públicas adecuadas ni tenemos los recursos para hacer las pruebas necesarias. Pues, pero esa es una de las cosas, o sea, la política pública debe estar respaldada por la ciencia. Esos países que han sido exitosos en poder controlar Nueva Zelanda no tiene caso. Ellos celebraron, ellos abrieron sus compuertas, ellos están libres de COVID ahora. Eso no quiere decir que no va a haber una segunda ronda, pero fueron exitosos, Corea del Sur, Taiwán. O sea, hay una serie de países con y sin recursos económicos, pero que inmediatamente adoptaron las estrategias de contención, porque lo que hay que hacer es contener a los infectados para que no lleguen a los susceptibles. Y en una enfermedad que tiene una transmisión asintomática, es un reto todavía más grande. Pero en Puerto Rico ahora mismo estamos discutiendo un caso que ocurre en Ciales. Todos los casos que conocemos asociados a la persona que comenzó este brote se consiguieron a través de la búsqueda de contacto y tenemos que entender que hay que ser disciplinado y estricto en la contención de los casos positivos. Esto no puede ser voluntario. O es voluntario, entre comillas, y tú respetas la disciplina de mantenerte alejado, o no es voluntario y nosotros te vigilamos. Porque es la única forma en que se consigue crear una barrera entre los infectados y los no infectados, para que podamos hacer que hayan varias generaciones sin virus y podamos celebrar como Nueva Zelanda. Claro, me gustaría yo intervenir menos y permitir que ustedes también intercambien. Quizás problemas en comunes y soluciones. América y esta región tienen unas particularidades. Estamos en temporada de huracanes. La región fue azotada por la tormenta Amanda. Tenemos un problema de hambruna, de pobreza, pobreza extrema. En muchos países, incluyendo Puerto Rico. Entonces tenemos unas complejidades distintas a las europeas y quizás al propio continente estadounidense. Y no sé si ustedes ya en esta conversación ven algunos puntos de encuentro y algunas soluciones. ¿Quién quiere comenzar? Yo quisiera... Perdón, adelante. No, adelante, doctor, adelante. Primero usted, por favor. Qué amable. Bueno, sí, tenemos puntos de encuentro. Cuando oigo a Nicaragua, por ejemplo, con Venezuela, tenemos, por supuesto, lamentables puntos de encuentro. Pero probablemente más en el manejo un poco más cerrado de la información. En Venezuela tenemos ausencia de la publicación del boletín epidemiológico semanal desde diciembre del año 2016. Como ustedes todos saben, hemos tenido epidemias de sarampión, de difteria, y todos lo saben porque los casos han llegado a todos sus países. Y no hemos tenido reportes formales, sino a través de la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de COVID-19, la situación ha sido diferente porque al menos se da el reporte verbal, sin embargo, no hay publicación del número de casos. Y adicionalmente hay un factor que está jugando particularmente un papel relevante es el regreso, el retorno de ciertos venezolanos que se encontraban en otros países producto de la situación económica ocasionada por COVID-19 y están retornando a las fronteras. Y estamos hablando de más de 50.000 personas que han ingresado por la frontera de Brasil y Colombia. Brasil sabemos que es el segundo país del mundo con mayor caso después de Estados Unidos y Colombia tiene alrededor de 45.000, 47.000 casos. Venezuela se mantiene extrañamente en estos 2.600 y es un poco porque nosotros éramos un país y somos un país aislado, un aislamiento que no fue por COVID-19, sino un aislamiento económico, social y político por las razones que ya todos conocen, y probablemente estas circunstancias particulares de cada país intervengan en cómo se desarrolla la pandemia de COVID-19 y por eso las diferencias probablemente entre Nicaragua, que estamos viendo, entre México, que nos está relatando el doctor, Venezuela, incluso Puerto Rico, pero sí definitivamente nos une lamentablemente la pobreza, la desnutrición de nuestra población, que definitivamente puede marcar una diferencia en la evolución de los casos. Pues doctor, adelante. Quería comentar. Muchas gracias. Sí, yo creo que uno de los puntos de coincidencia y que lamentablemente juegan en contra de la mayor posibilidad de contener y mitigar esta pandemia es el poco número de pruebas de laboratorio que se han venido realizando en muchos de nuestros países de la región, porque las pruebas de laboratorio, como bien sabemos, no solo tienen la utilidad fundamental de mantener la vigilancia epidemiológica, sino en cada caso, una prueba de laboratorio realizada de forma oportuna permite cortar cadenas de transmisión, permite identificar a contactos de pacientes confirmados por COVID y como consecuencia de ello, tener cuarentenas más eficaces de aquellos que han tenido contacto, al menos en los 14 días previos de un caso índice. Por tal motivo, sí es importante que se retome por parte de nuestros países ese concepto de realizar más pruebas de laboratorio, aún cuando nos encontramos en la fase crítica de esta pandemia en la región de Latinoamérica, ya se ha comentado aquí de forma muy puntual, Brasil está en el segundo lugar mundial y se ha convertido de alguna manera en el nuevo epicentro de la enfermedad de forma conjunta con los Estados Unidos y por ese motivo debemos retomar el concepto de realizar más pruebas de laboratorio, si queremos ya no solo contener, creo que en estos momentos estamos en la fase de mitigar la enfermedad en nuestros países que han venido siendo azotados intensamente por la misma. Por otro lado, hace unos momentos quería comentar a propósito de la temporada de huracanes que se nos conjunta posiblemente otra amenaza endémica que es el dengue. En México, el año pasado, el dengue tuvo un impacto epidemiológico significativo y hoy, comparativamente con la semana epidemiológica del 2019, la número 22, si mal no recuerdo, estamos con un 50% de incremento de dengue en este 2020 y además con un incremento porcentual en la proporción de casos de dengue grave o de dengue con signos de alarma. Todo esto nos puede generar otro dolor de cabeza en los próximos meses que es lidiar con COVID-19 y lidiar con dengue de manera conjunta. Entonces, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo. Los gobiernos de nuestros países deben hacer un esfuerzo mayor porque estoy completamente de acuerdo. Hoy por hoy se tiene que privilegiar la ciencia, la academia, a favor de la contención de este grave problema epidemiológico y dejar de lado la problemática de orden político y social que afecta también a muchas de nuestras naciones para que al ser los académicos, los científicos quienes den la pauta para la resolución de este problema, pues creo que tendríamos mejores perspectivas para los próximos, por lo menos para los próximos meses. Creo que ese es el reclamo de la comunidad científica a nivel mundial. Queremos saber qué piensa la doctora María Mercedes Amarriba de Nicaragua. Sí, escuchando al doctor sobre las pruebas, en Nicaragua se han hecho gestiones para que, al menos a nivel privado, exista una posibilidad de la gente que puede pagar, hacerse las pruebas, pero no se ha otorgado el permiso para eso. O sea que si alguien tiene el dinero para pagar una prueba COVID y existen capacidades de laboratorios privados para poder hacer esas pruebas, la persona no tiene esa posibilidad. Entonces, lo que se hace es que si llega, digamos, a un hospital privado, ahí se hace la ficha epidemiológica y se manda al Ministerio de Salud para que se haga la prueba. Esa es la forma en que se está trabajando. O sea, hay un control absoluto gubernamental de lo que es la prueba del COVID-19. Y de tal manera de que, si por ejemplo hay personas, ustedes saben, hay casos leves, hay casos moderados, para saber si tienen el COVID o no, aunque no vayan a los hospitales, esa opción no existe. Por otro lado, tener, por ejemplo, saber los planes que tiene el gobierno de Nicaragua es muy difícil. Hay bastante cerrada, es bastante cerrada la información, diría yo, extremadamente cerrada. Si una persona, por ejemplo, habla o divulga algo, es posible que el profesional de la salud sea corrido de su trabajo. De hecho, actualmente tenemos más de 12 médicos que han sido despedidos de sus hospitales. Estamos con mucho dolor con mis colegas porque realizamos una carta pidiéndole al gobierno de Nicaragua que asuma su responsabilidad, que siga los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y las personas, por ejemplo, que firmaron esa carta, que es más de 600 médicos que la firmaron, pero los que trabajaban en el gobierno, creemos nosotros que fueron despedidos en parte por esto. Han despedido a su especialista. De hecho, despidieron a un infectólogo, a un colega de nosotros, de adulto, porque él estaba diciendo, estaba divulgando los datos de su hospital públicamente, en los medios de comunicación. Y obviamente eso para el gobierno no es permitido porque ahí se le sale el control de la información completamente. Pues, doctora, ¿usted se está entonces arriesgando con esta entrevista? Yo me fui del Ministerio de Salud hace 10 meses. Decidí retirarme del Ministerio de Salud después de trabajar como infectóloga 22 años. Y actualmente me acabo de retirar de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua porque definitivamente quiero hablar. Quiero decir de información al pueblo de Nicaragua junto con un grupo, con el comité científico. Formamos un comité científico multidisciplinario donde hay epidemiólogos, saludistas, infectólogos, educadores, psicólogos, ginecólogos, neonatólogos. Entonces, estamos revisando la información científica y tenemos medios de comunicación independientes que realmente nos dan el espacio para poder informar a la población las medidas de prevención, qué cosa es la contención. Y es muy difícil estar en medios de comunicación si perteneces al gobierno como trabajador porque si yo estoy hablando de contención y el gobierno no implementa la contención que estoy haciendo, estoy hablando en contra de las medidas del gobierno de Nicaragua. Claro, quisiera que la doctora Ángeles Rodríguez de Puerto Rico intervenga porque en Puerto Rico, por ejemplo, hay un sector que se sintió también rezagado, no incluido en la respuesta a la pandemia y se constituyeron, ¿verdad? Desde el tercer sector, desde el sector privado en una especie también de grupo multisectorial para atender lo que es el aspecto social de la pandemia. Doctora Ángeles Rodríguez, ¿le parece que hay tangencias con los casos de nuestros países vecinos, nuestros hermanos vecinos? Sí, eso es correcto, pero antes que nada le quiero decir, doctora, usted es muy valiente, cuenta con mi apoyo, si me necesita, si podemos ser entes amplificadores de su mensaje, cuente conmigo. Gracias. Tengo un dicho, que yo no soy un piojo que se mata fácil, así que cuente conmigo para la resistencia. Empezamos por ahí. Y sí, en Puerto Rico inicialmente la posición oficial era de que eso no venía para acá y que no iba a ocurrir y que eso era en China y que China estaba lejos. Nosotros tuvimos que seguir presionando. Llegó un momento en que se recurrió a los medios de comunicación porque había pacientes con síntomas sugestivos de la enfermedad y no se le permitía hacer la prueba porque existía el mismo control gubernamental, pero esta vez a través del CDC de Estados Unidos, de que si el paciente no venía de China, no había forma de hacerle la prueba. Y de hecho, nuestro primer paciente oficial fue una turista italiana que llegó en un crucero, no vino de China. Pero si no hubiésemos hecho esa presión y ese destape de la realidad científica, probablemente todavía no tendríamos ningún caso porque si no se le hace la prueba, no se encuentran los casos. Así que las pruebas son bien importantes. No son perfectas. Es una de las cosas que a mí más me preocupa, el hecho de que la prueba molecular tiene unas ventanas muy pequeñas para ser positivas, tiene unos problemas técnicos que interfieren con que la prueba sea positiva y las pruebas rápidas y las pruebas que no son de antígenos, las de anticuerpos, son bien difíciles de interpretar porque tienen muchos falsos positivos, tienen falsos negativos, definitivamente no son diagnósticas. Pero una clínica junto con unos laboratorios nos da una idea y siempre se nos van a escapar casos. Por eso es que yo insisto que es tan importante la búsqueda de los contactos y la cuarentena con aislamiento dirigido. Nosotros tuvimos la suerte, ya fuera por carambol o yo fuera pensada, de que la gobernadora estableció un toque de queda y una cuarentena temprano. Y eso pues logró que nosotros hasta el mes de mayo lo que teníamos eran como 1.023 casos. Y comenzaron a abrir por la presión de los sectores económicos y ahora mismo al día de hoy tenemos más de 5.000. Y eso con pruebas limitadas porque las pruebas moleculares no están disponibles todavía en grandes cantidades y con una serie de problemas que hemos tenido que realmente solo en Macondo. pero la realidad es que si no tenemos las pruebas, si no intervenimos en la cadena de transmisión, si no tenemos acceso a darle a la gente la información que necesitan para protegerse como en el caso de ustedes en Nicaragua, la realidad es que vamos a arriesgar la vida. A mí me sorprende que en Venezuela los casos que tienen son de jóvenes y de niños porque realmente en todos los sitios los adultos por encima de los 50 y de hecho en Puerto Rico los dos grupos más afectados son de 40 a 50 y de 50 a 59 que no es tampoco lo normal. Y yo pues ahí también tengo un signo de interrogación y mis reservas. Pero tenemos que hacer presión como profesionales de que se tiene que hacer lo que la ciencia ha probado que funciona ante esto porque como usted dice, doctor, el dengue viene por ahí y va a haber una temporada alta de dengue porque históricamente el dengue se comporta en que si en los meses calientes como es marzo, abril y mayo los casos de dengue son altos, para septiembre tenemos una epidemia. Y quizás si las escuelas no regresan porque usualmente esto empieza cuando los niños van a la escuela, se infectan los niños, van virémicos a casa casi siempre de los abuelitos, allá los mosquitos se infectan, pican los abuelitos, pican los papás, a los otros hermanitos. Si la escuela no abre presencial, que por lo menos en los últimos meses en Puerto Rico ha estado cerrada, pero ya se está hablando de abrir las escuelas, vamos a tener serios problemas con dengue y después vamos a tener con influencia. Y si nos toca un huracán como María, más encima en Puerto Rico estamos teniendo terremotos, estamos teniendo réplicas desde finales de diciembre, realmente el panorama es bien difícil, así que hay que empezar a hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo con sentido de urgencia, porque tenemos que ir eliminando algunas de estas amenazas para poder bregar con las otras, porque inclusive estamos perdiendo colegas, no solamente los que están despidiendo, sino los que se están muriendo, los que se están enfermando, los que se están retirando, porque resulta muy costoso abrir las oficinas con todas las cosas que uno tiene que tener. Tenemos menos recursos. Y ahora que usted dice eso, poco sobre la mesa, pues primero, pues ustedes pueden reaccionar también, pero se está recomendando unir instrumentos de asistencia social con las estrategias, incluso saludistas, porque sabemos, ¿verdad?, que si queremos que las personas se mantengan en sus casas para evitar los contagios, pues hay que darle un medio económico para que no tengan que salir. Ustedes como científicos e infectólogos, ¿cómo ven el tener que trabajar también con estas estrategias que requieren del gobierno? Porque ¿quién da el dinero? El gobierno. ¿Y cuánto dificulta eso el trabajo de ustedes? No sé si la doctora María Graciela López quisiera comentar. Sí, bueno, por supuesto, el apoyo a la población para el cumplimiento del distanciamiento social es fundamental. Pero en nuestros países, y hablo de la realidad venezolana, en la cual tenemos una emergencia humanitaria compleja ya declarada desde hace más de un año y medio, con un sistema de salud pública que es más que deficiente y que es altamente colapsable con un número muy bajo de casos y por eso probablemente la filigrana en relación a la búsqueda de los casos digamos que hace un contexto muy, muy delicado para la atención de COVID-19, particularmente en Venezuela. Realmente no se han digamos instaurado programas contundentes de apoyo a la población y no estoy hablando nada más del aspecto económico, estoy hablando hasta de los recursos más básicos como el agua. Nada más para decir datos, se hizo una encuesta la semana pasada de 15 hospitales en Caracas, en la capital, de los cuales 7 no tenía suministro continuo de agua. Solo 2 reportaron la presencia de jabón para hacer el adecuado lavado de manos y tenemos interrupciones en el servicio de luz eléctrica de manera permanente que por supuesto no nada más afecta a la población en sus casas sino a los hospitales. Entonces nosotros estamos realmente muy lejos de esas medidas digamos de apoyo desde el punto de vista económico a la población cuando ni siquiera el suministro de los recursos básicos como agua, electricidad se está cumpliendo de manera efectiva al menos en Venezuela. Doctora María Mercedes si quiere reaccionar. Es difícil. Nicaragua es un país pues muy pobre de los países más pobres de América Latina y hay muchas personas que viven de sus negocios pequeños negocios independientes que tienen que ir a vender sus productos para poder comer y no existe por supuesto una estrategia para poder solventar para poder asumir. O sea, realmente asumir una población que es grandísima a los comerciantes independientes asumirla para que no vayan a trabajar eso es difícil. Pero existe una situación en Nicaragua que pudiera mejorar un poco la contención al menos por ejemplo cerrar los colegios los colegios no están cerrados los padres han tomado la decisión de no mandar a sus hijos en las escuelas públicas en las escuelas privadas los estudiantes están vía internet estudiando en casa pero en las escuelas públicas los colegios siguen abiertos y los profesores siguen llegando eso está pasando en Nicaragua bueno, está bien no se puede asumir a estos comerciantes porque no hay capacidad económica pero tampoco y no entendemos por qué no se cierran las escuelas ¿verdad? Sabemos que en parte no tiene capacidad el gobierno de hacer estudios a distancia pero tampoco los estudiantes están llegando ese es un punto lo otro también es que nos llama la atención de que en esta pandemia el gobierno de Nicaragua ha llamado a reuniones masivas se ha celebrado Día de la Madre por ejemplo se ha celebrado el Día del Niño de manera masiva se ha llamado por ejemplo a a juegos deportivos donde ha habido gente entonces eso no lo comprendemos nosotros o sea por qué se están haciendo todo lo contrario de lo que dicen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto un país que no tiene contención es un país que va a estar muy enfermo de hecho y vamos a tener una mortalidad que todavía en este momento nosotros no sabemos realmente entonces desde el punto de vista económico es bien difícil poder asumir la parte económica hay hay una solicitud de parte de la sociedad civil que se baje a la luz que los recibos por ejemplo se puedan pagar en tres meses obviamente todo lo que es la parte comercial ha disminuido su actividad definitivamente aunque no haya contención esto está disminuido tenemos una variabilidad de respuesta de las personas en Nicaragua porque ustedes saben que para que las personas hagan caso se necesita la intervención de un gobierno esa es la función de un gobierno poder dirigir frente a estas situaciones que estamos viviendo de tal manera de que nosotros vemos en las calles por ejemplo en los buses personas que usan mascarilla y personas que no usan por ejemplo entonces vemos mucha variabilidad aquellas personas que usan es porque han hecho probablemente atención a los grupos profesionales independientes que nos hemos preocupado por informar a la población entonces esa es la situación de Nicaragua y lo hablo con mucho dolor porque sabemos lo que viene en los próximos días claro es un ejemplo de la importancia del liderato de que se dé el ejemplo desde la cúpula del poder para que pues la ciudadanía siga responda queremos saber en México que está ocurriendo que pese a este aumento en casos ya se reabrió la actividad económica y como usted lo ve doctor la situación y si hay apoyo económico para lograr algún tipo de distanciamiento o de cuarentena en México bueno en México si se llamó el esquema de aislamiento social y de igual manera un programa nacional conocido como sana distancia en los diferentes estados de la república además se adoptaron medidas adicionales yo comentaba el caso de el estado de Jalisco en donde se han venido realizando muchas más pruebas que en el promedio nacional pero efectivamente la presión económica creo que ha sido un factor fundamental en todo el mundo no solo en nuestra región aún los países con mayor capacidad económica han tenido una pérdida tremenda de empleos por ejemplo y no es la excepción nuestros países en América Latina en México se ha recurrido a un préstamo por parte del Banco Mundial que tengo entendido es por el orden de mil millones de dólares o algo así para precisamente enfrentar la pandemia y para poder brindar apoyo económico a familias que efectivamente se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y que por el tema del aislamiento social pues han sufrido serias consecuencias a su economía de por sí en momentos muy precaria entonces creo que esta pandemia además de ser sanitaria pues es una grave pandemia económica y social muchos hemos dicho que esta es una sindemia y no sólo por motivos sanitarios y tampoco sólo porque se va a conjuntar la endemia de dengue que viene para los próximos meses sino por el aspecto económico que ha impactado a nuestros países entonces si se visualiza en México algún apoyo a familias con alta vulnerabilidad económica pero definitivamente creo que el fenómeno que estamos viviendo es el de ese fenómeno por el cual la sociedad ya no podía permanecer más tiempo sin salir a buscar lo elemental para la sobrevivencia económica y para el mantenimiento de la familia y por ese motivo de aproximadamente 22 días a la fecha se ha visualizado en el país pues una mayor movilidad mayor número de personas en la vía pública y de igual manera un número significativo de personas que posiblemente han bajado la guardia con respecto a la utilización de cubrebocas y sobre todo en escenarios en donde esto se ha constituido en una herramienta importante como es el caso del transporte público por ejemplo entonces creo que tenemos por un lado sí que visualizar estrategias para el apoyo económico de las familias para poderles pedir de igual manera el que sigan manteniendo el confinamiento social el aislamiento social y que no tengan que salir de casa salvo para lo más elemental y para las actividades económicas fundamentales claro también pues todos nuestros países tienen poblaciones bien vulnerables hay falta de recursos sistemas de salud frágiles no hay el acceso universal a servicios para toda la población ya algunos de ustedes han mencionado que incluso no hay acceso a la prueba que debería ser como mandatorio en esta pandemia pero para reflexionar finalmente sobre el futuro cómo deben enfrentar sus respectivos países y regiones lo que nos toca de aquí en adelante ya ustedes analizaron el dengue la temporada de huracanes pues la posible falta de acceso a alimentos la pobreza que debemos hacer quizás como región para enfrentar estos todos estos retos juntos quien quiere comenzar graciela maría graciela sí bueno definitivamente los planes sociales son fundamentales de cara a lo que viene probablemente en latinoamérica estamos comenzando a ver algunos ya en su pico otros hacia caminando hacia él vamos a comenzar a ver el impacto fuerte de la pandemia covid-19 no nada más desde el punto de vista sanitario sino desde el punto de vista económico y social como muy bien decía la doctora somarriba venezuela también hay mucho menudeo hay mucha digamos economía informal y la gente ya salió a la calle a seguir a buscar su medida de sustento entonces por supuesto de cara a lo que viene no hay otra manera de enfrentarlo sino haciendo un soporte adecuado no nada más desde el punto de vista médico sanitario sino social y probablemente nos tocará a las sociedades científicas empezar a tocar otras áreas diferentes a la médica no nada más en decir adecuadamente cuáles son las medidas para limitar el contagio una vez o la transmisión una vez se inicie la actividad económica sino incluso dentro de cada actividad económica cuáles son las medidas adecuadas para limitar la transmisión en este caso de COVID-19 y poder enfrentar el dengue que en Venezuela también empezaron los casos de dengue la influencia que como país tropical Venezuela la tiene presente todo el año con sus picos en la época de lluvia que ya comenzaron es decir en el embate de las enfermedades infecciosas propias de nuestros países entonces por supuesto el abordaje tiene que ser integral no nada más médico sino desde el punto de vista económico y por supuesto social multidisciplinario como lo están haciendo también en Nicaragua a través de la organización de la que forma parte la doctora Samarriba doctora bueno estaba pensando ahorita que la pregunta que usted hizo es cuáles cuáles podrían ser los esfuerzos a nivel regional por ejemplo tenemos el hermano país de Costa Rica en el sur es un país que ustedes saben han hecho una contención muy buena ellos vienen planificando la pandemia desde que se anunció tienen un equipo multidisciplinario en las diferentes entidades del gobierno y han hecho un esfuerzo como país entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es Nicaragua está completamente opuesto a Costa Rica Costa Rica tiene muchos nicaragüenses por la otra crisis que es la crisis política que comenzó en 2018 entonces tras una crisis entró la otra cómo se puede hacer por el lado del norte Honduras también hizo su contención El Salvador también entonces tenemos nuestros vecinos haciendo contención y Nicaragua haciendo nada entonces cómo se puede digamos poder coordinar una región centroamericana para poder contener digamos las fronteras que no viaje el virus de un lugar donde no hay contención a un lugar donde hay contención eso políticamente ha sido difícil desde el punto de vista de la salud también es difícil para los países vecinos el mismo Costa Rica comenzó a estudiar a los transportistas que venían a los nicaragüenses y en cuestión de una semana encontraron muchos casos positivos personas portando el virus y ellos realmente haciendo una gran contención entonces también hay crisis en ese sentido porque tenemos una disparidad total entre un país y otro y cómo se ponen de acuerdo estos gobiernos no hay acuerdo porque las estrategias son diferentes porque la decisión de un país es muy diferente a la de otra en Nicaragua por ejemplo se ha mandado carta a la Organización Mundial de la Salud los ex ministros se han reunido y han hecho carta dirigida a la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un llamado al gobierno también que sean las pruebas que sean transparentes los datos pero no hay respuesta o sea no hay eco no hay respuesta para nada entonces cómo nosotros como región podríamos mejorar esta situación realmente desafortunadamente las decisiones están en manos del gobierno no en manos de la sociedad civil lo único que uno puede hacer como una persona que tiene conocimiento es compartir el conocimiento hasta ahí podemos llegar impresionar para que las personas conozcan de lo que es el coronavirus claro eso significa que quizás América Latina va a seguir siendo el nuevo foco de la pandemia porque quizás no podamos hacer esas estrategias comunes ¿qué piensa el doctor Pérez desde Guadalajara México? bueno creo que un factor fundamental es la información a la población con respecto a las características de esta enfermedad desde todos sus ángulos el epidemiológico el clínico para seguir insistiendo en que la medida más importante de contención y mitigación de esta pandemia es el confinamiento social y evidentemente la detección oportuna de los casos y de los contactos para lograr cortar cadenas de transmisión eso es número uno pero efectivamente para poder lograr esto por parte de la población por parte de la sociedad se necesitan la implementación de estrategias de soporte económico para las familias porque de otra manera hay muchas personas y eso me parece lógico que en momentos dicen independientemente del riesgo que representa el COVID-19 yo tengo que salir a buscar lo que mi familia requiere para sobrevivir frecuentemente ellos o se señala el que pues el hambre también es un móvil fundamental para tener que salir a la calle a buscar el sustento y por otro lado creo que la actividad de la academia la actividad de la universidad debe ser permanentemente en búsqueda de esa información y particularmente de los adelantos científicos y tecnológicos que se requieren para salir adelante con esta grave patología con este grave problema pandémico que está sufriendo el mundo entero doctor Ángeles Rodríguez sin duda un gran reto para la ciencia para los científicos un reto sin precedentes correcto pero yo creo que hay cosas que si podemos hacer por ejemplo si nosotros y cuando digo nosotros me refiero realmente al gobierno entiende que vamos a tener un problema adicional con el dengue en el caso del dengue nosotros podemos intervenir nosotros podemos empezar a educar a la gente a limpiar su entorno porque si los mosquitos no se infectan la gente no va a desarrollar dengue así que nosotros no podemos hacer nada contra el infectado pero si podemos hacer contra el vector pues vamos a trabajar con eso vamos a trabajar con la información de las vacunas que las redes sociales han sido terribles en quitarle validez a la iniciativa de la vacunación si apareciera una vacuna contra el COVID hoy en día más de la mitad de la gente dice que no se la pondría entonces tenemos que trabajar con retomar la confianza del pueblo en lo que los científicos le están diciendo y no creerse que la vacuna tiene un chip que le va a dar al gobierno la información de uno y todas estas cosas que están corriendo por las redes sino hacer una contra protesta de información científica a través de las mismas redes y llevar el mensaje correcto de tomar nuestra posición de punta de lanza en términos de la respuesta a los problemas de salud pública y empezar a trabajar con los que podemos trabajar y mantener la información y diseminar la información contra aquella que solamente podemos contener claro que sí estoy totalmente de acuerdo y ciertamente para ganar esta batalla y muchas otras la información y la transparencia son vital es la herramienta principal que va a tener el paciente el ciudadano para poder defenderse y protegerse muchísimas gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen muchísimas gracias muchas gracias por la invitación para mí ha sido un gran placer conocerles por esta por esta vía por el momento y enviar un abrazo fraterno a todas ustedes muchísimas gracias al doctor Héctor Raúl Pérez desde Guadalajara queremos también despedirnos de la doctora María Mercedes Samarriba quien muy valientemente desde Managua Nicaragua nos ha expresado lo que ocurre en su país muy buenas noches doctora muchísimas gracias tal vez nos puede facilitar a través de Ximena los correos electrónicos de nuestros colegas los teléfonos para mantener alguna comunicación y desde ya le digo a la doctora Ángela Rodríguez muchas gracias por el apoyo a Nicaragua y si verdaderamente nosotros quisiéramos que un grupo de infectólogos se pronunciaran para Nicaragua que no tiene no tiene las medidas de contención es el único país de América Latina que no ha seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y eso realmente es muy importante tener el apoyo de los colegas latinoamericanos muchísimas gracias también a la doctora María Graciela López García desde Caracas Venezuela Gracias a ti por esta oportunidad la oportunidad de oír a estos colegas de verdad los felicito gracias por compartir esas experiencias y particularmente la doctora de Nicaragua le digo que cuenta con mi persona con la Sociedad Venezolana de Infectología la cual ahora represento y yo creo que si podemos hacer cosas en conjunto hay ciertas maneras políticas en las cuales por ejemplo Venezuela Nicaragua incluso México se están sintiendo afines y probablemente eso podamos buscar allí algún apalancamiento para poder ayudar ayudarnos entre nosotros yo creo que podemos entrar en contactos y fortalecernos unidos no nada más desde los científicos sino ser estrategas para lograr los objetivos de educación a la población y muchísimas gracias a la doctora Ángeles Rodríguez nuestra compueblana puertorriqueña por haber también participado en este foro muchas gracias por la invitación ha sido un privilegio me ha encantado la experiencia yo espero que las personas que vean también este conversatorio se puedan enriquecer de la información que nosotros hemos compartido aquí cuentan conmigo todos en especial la colega de Nicaragua yo estoy segura de que algo podremos hacer para que nosotros podamos ayudar a Nicaragua a conseguir una mejor respuesta ante este reto que es para todos los países claro que sí es un reto mundial un reto para la humanidad y nosotros como medios que difunden la información científica y sobre la salud como ese concepto holístico del ser humano pues estamos encantados de poder facilitar este conversatorio ha sido una experiencia increíble y le agradezco muchísimo también a nuestra producción en Colombia nosotros todos a través de la tecnología estamos participando de distintos países pero quien está generando este conversatorio es nuestra redacción en Colombia así que un abrazo fuerte a los colegas allá y también a nuestras oficinas en el área de Ponce Puerto Rico por este gran evento que me atrevo a decir que es único es un hito en términos de por lo menos del tema de infectólogos desde el punto de vista de los infectólogos y los especialistas en el COVID muchísimas gracias que pasen todos muy buenas noches y aquí estamos para servirles siempre muchísimas gracias buenas noches y a los amigos gracias un abrazo a todos y a los amigos que nos siguen que por favor se mantengan conectados con la revista en todas las redes sociales bajo arroba revista msp y también pueden escuchar esta entrevista de este conversatorio en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que compartan la información y espero que les haya servido muchísimas gracias un placer haber compartido con todos ustedes esta noche muchísimas gracias gracias ya no te leo ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video